Matra y prensa Bátelo, gózalo, bátelo, gózalo Mr. Willy la Metallica manda una vaina de la basura Hay una lista bien grande de Yale que la juegan en la pista Con su short caliente todas quieren ser riquita Bátelo hasta abajo mami si eres una diva y tita Movimiento que cita, tita Bátelo rico hasta abajo mami tita Alborotas te serví por una nitita Tita, tú no te dejas, tú eres salsa mami tita Bátelo, gózalo, gózalo Tita, bátelo rico hasta abajo mami tita Alborotas te serví por una nitita Tita, tú no te dejas, tú eres salsa mami tita Bátelo, gózalo, gózalo Logueto está lleno de Giales atrevidas Confedencia de baile, todas quieren ser fichas Todas son campeonas bailando zonbichas Tita, se revientan en la pista Tienes seguidores que te miran Tu cuenta está llena de gente porque saben que eres una ficha Mami, tú revientas bocinas Si tú lo bates duro, duro, duro y que te vea la velita Lista bien grande de Giales que la juegan en la pista Con su chora caliente todas quieren ser riquita Bátelo hasta abajo mami si eres una diva y tita Movimiento que cita, tita Bátelo rico hasta abajo mami tita Alborotas te serví por una nitita Tú no te dejas, tú eres salsa mami tita Bátelo, gial Sí, sí, sí Bátelo rico hasta abajo mami tita Alborotas te serví por una nitita Tú no te dejas, tú eres salsa mami tita Bátelo, gial Tienes un tumba y con ese jean tú espanta Bailas bien rico y con ese flow tú me encanta Haces que los manes que te vean Si el gueto está clarito que el del seto eres la llanta Rimo sabroso pa' que el águia les atreva Pa' que sude su cuerpo moviendo la cadera Alta, bajita, fraca O que esté buena, está plana pa' la disco playa Vuelta, vete, está bien grande de Giales que la juegan en la pista Con su chora caliente todas quieren ser riquita Bátelo hasta abajo mami si eres una diva y tita Movimiento que citan Tita, bátelo rico hasta abajo mami tita Alborotas te serví por una nitita Tú no te dejas, tú eres salsa mami tita Bátelo, gial Tita, bátelo rico hasta abajo mami tita Alborotas te serví por una nitita Tú no te dejas, tú eres salsa mami tita Bátelo, gial Macay Produza DJ La Fula 507 DFA Wapping The Boys Killer Wapping The Mondefa El Caos, Lee Turbí Pascual Keis Emilio El equipo completo Una vaina en la basura La metálica manda Cero a la violencia Y más al deporte Llegado, gial De competition Y más al deporte